Vienes a pedirme Una oportunidad Después de herir A mi corazón Pues que no te da vergüenza Porque para ti No hay recompensa Así que fuera de mi vista Que tu presencia Me aburre Así que te arrepientes por fin No he encontrado Otra salida Te despido En mi vida Y busca refugio en otro amor Te despido En mi corazón Te despido Por tus errores Te despido Traicionera Para rehacer Mi vida Así que fuera de mi vista Que tu presencia Me aburre Así que te arrepientes por fin No he encontrado Otra salida Otra salida Te despido Para rehacer Mi vida No he encontrado